Comí manzana verde por las noches y el día siguiente quedé sorprendido con lo que pasó. Te voy a decir los grandes beneficios para nuestra salud. Cuando te entere de los beneficios de la manzana verde vas a salir corriendo para comprar y llevarla a tu casa. Así que le vamos a hacer un video, es bien interesante, le voy a decir para que sirve la manzana verde pero solamente por las noches. Primero quiero darle un afectuoso saludos a todos. Si usted es la primera vez en mi canal, les invito a suscribirse, comparte este video con sus amigos. En caso de que usted tenga un amigo que sufra de alguna de las molestias y enfermedades que le voy a decir a continuación y usted está aportando un granito de arena. Primeramente quiero explicarle la manzana verde solamente para los beneficios que le voy a decir. Le va a servir por las noches, no por la mañana, no a las doce, no a la tarde, sino por las noches una hora antes de ir a dormir. Así que preste atención para que sirve la manzana verde, aporta grandes beneficios a la salud, evita el estreñimiento, también controla la presión, que eso es muy importante, la presión arterial, entre otros. Pero su color determina el efecto de su salud. Quiero explicarle, la manzana roja y la manzana verde son completamente diferentes. La manzana verde tiene más beneficio que la manzana roja, así que preste atención para todo lo que sirve que le vamos a decir. No se preocupe, si usted tiene alguna de esas enfermedades, pues se va a enterar y de hoy en adelante usted va a comer manzanas verdes por las noches. Comer manzana verde reduce el riesgo de padecer enfermedades cardíacas y mantiene bajo control los niveles de colesterol malo. La razón, su polifenoles y pectina ayudan a eliminar las torcinas del cuerpo, facilitando la digestión de los lípidos y disminuyendo la producción de moléculas inflamatorias, que elevan el riesgo de sufrir algunas infección del corazón. Bien interesante, bien importante, eso no lo sabíamos, así que de hoy en adelante a comer manzana verde. Le voy a decir también otro beneficio de comer manzana verde por las noches. También otro beneficio de comer manzana verde por las noches, combate el estreñimiento gracias a que es rica en fibra. Controla los niveles de colesterol, o sea, el colesterol malo. Regula los niveles de glucosa en la sangre, si usted sufre de diabetes, empieza a comer manzana verde. Es antioxidante, hidrata la piel, combate el insomnio, que de eso a veces padecemos, que no podemos dormir. Es antioxidante, así que previene el envejecimiento prematuro, bien importante. A veces al persona, en los 35, por ahí, y se ven más de 40, deberían comer manzana verde de hoy en adelante. Controla la presión arterial, si usted sufre la presión, eso se lo va a controlar. Controla la presión arterial, combate las bacterias de la boca. Así que, bien interesante, de hoy en adelante, vamos a empezar a no ignorar cuando vamos al supermercado y le pasamos por el lado a la manzana verde. Recuerde, no madura, son muy diferentes las verdes. Así que, si quiere gozar de una salud perfecta, su beneficio, su poder nocturno es insuperable. Siéntete de maravilla y, bocado a bocado, te la va comiendo. La manzana verde, yo realmente me encontré con algunos estudios científicos y quedé sorprendido. Yo padezco, por ejemplo, de diabetes y la tengo controlada porque yo uso siempre remedio casero. Recuerden, nunca dejen de ir a su doctor, chequen con su doctor y haganle preguntas. Le pueden preguntar eso, decirle, yo puedo comer manzana verde por la noche y yo no creo que el doctor le va a decir que no. Pero, siempre consulte al doctor, dese su chequeo, regularmente, como debes, y verá que va a gozar de una salud perfecta. Espero que les haya gustado este video. No olvides suscribirse al canal, formé parte de esta gran familia. Que el Señor me lo bendiga, hoy, mañana y siempre. Hasta el próximo video. Adiós. Adiós.